Bueno, acá estamos. Una ruta paralela a las 5, pero dentro del campo. Entre Gorostiaga y Suipache. Así que, vamos a ver si no nos fallan los cálculos. Debería haber un río, una lagunita o algo por el estilo, prontamente. Mi hermana, si ve esto, dice, ¡qué aburrimiento! Pero a nosotros nos gusta, ¿no, negro? Y ahora me tiró de cabeza. Ahora nos tiramos de cabeza. Un calor. Un calor acá. Día genial, temperatura genial. Bongiolita espectacular. Una bongiolita espectacular, un chori espectacular. Y estoy buscando una cervecita para bajar, porque la tengo... ¿Vos querés una cervecita? Vos tomo agüita. Yo tomo agüita. Y no, no, ahí están las cosas. A ver que... Claro. Sí, sí, sí. Entonces el río que cruza, el salado. El salado, bueno. Si mi copiloto dice que es el salado, es el salado. Vamos a ver si encontramos alguna alfombrita. Acá, bajamos la reposera, nos dormimos una siestita, 20 minutos. Con el sonido de los pájaros. Cerito que está la tierra acá. Está impecable. Guillermo. Guillermo. Uy, mirá. Bueno, un pollito siempre hay. Pero está muy bueno. ¿Para qué tengo este auto si no es para este? Acá está en descanso. Bueno, entonces ahí debe ser el salado. Gracias. 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 Ahora sí. Gente pescando. Mira, aquello que es una boya. No tiene tanto mucho de droga. ¿A ver qué vas a hacer? Hola, gente pescando, haciendo asado, hola, pasa despacito si no nos llenamos de tierra, pero bueno, vamos a seguir.